La política, queridos amigos, que se practicó siempre en la humanidad desde que hay autoridad, desde que hay autoridad y contradicción, hay política, pero desde que se estableció como ciencia, como una ciencia autónoma especial que se desprendió del mundo del derecho y que cobró prerrogativas científicas hace unos 30 o 40 años, la política ha sido siempre controversia, ha sido contradicción, ha sido presentación de puntos dispares para conformar con esas sumas algebraicas o matemáticas o una realidad, que es la realidad política de un país que puede cambiar, que puede virar. Estamos en un momento particularmente serio de la política. Habrá que recordar que uno de los primeros escritores científicos sobre la materia, Maurice Duvalier, planteaba la política como las dos caras de Jano. Jano es aquel dios que tenía un tronco común pero que tenía dos cabezas que miraban en direcciones opuestas. En la política hay un tronco común, lo fundamental, para lo que vale, lo que llamaba Álvaro Gómez Hurtado, el primer pensador político que tuvo Colombia en mucho tiempo, el acuerdo sobre lo fundamental, para que a partir de ahí vengan las disparidades, los criterios opuestos, y los criterios opuestos. Pero con un tronco común, con una identidad que nos distinga o que distinga a la comunidad de que se trata, en la que se ejerza política de una entidad estatal, es decir, de una unidad, es decir, de un país soberano regido por unas mismas reglas que se presumen respetadas por todos. ¿Todo esto viene a qué? Viene a que el tema del coronavirus y el tema de la manera como el coronavirus va a repercutir sobre la sociedad colombiana, sobre su estructura misma, va a crear no una identidad política sino una controversia política. Pero vamos a tener que discutir cuáles son los elementos fundamentales. Vamos a tener que buscar un acuerdo sobre la fundamental en medio de este naufragio completamente imprevisto, como casi todos los naufragios. ¿Qué es lo que va a pasar con Colombia? ¿Dónde vamos a estar? Vamos a tener unos problemas fundamentales. ¿Cuáles son ellos? El problema de la seguridad. La seguridad no ha podido ser atendido ni con la eficiencia, ni con el vigor, ni con los resultados que cabrían esperar contra un elemento que contradice lo fundamental de la convivencia, la inseguridad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a manejar el gran problema de seguridad que el país tiene que es el narcotráfico? El narcotráfico, con todos sus horrores. Ahí hay un tema fundamental. Ahí no puede caber la discusión. Y cabe, lamentablemente cabe, porque sigue habiendo un sector, precisamente los que aprovechan el narcotráfico, que quieren vestirse artificialmente de partido político para defender, sin decirlo, al narcotráfico y a los narcotraficantes. Ese problema de la seguridad es un problema fundamental para el futuro político del país. Pero vendrá otro esencial. ¿Cómo vamos a superar, cómo nos vamos a recuperar de la crisis económica que el coronavirus va a dejar? ¿Que haya crisis? No hay duda ninguna sobre eso, que no nos endulcen el oído con palabras melosas diciendo que están intactos ciertos fundamentos básicos de la economía. No, esto va a ser un revolcón inmenso. Ya la primera cifra que conocemos, sin discusión ninguna, la cifra del desempleo, nos muestra una realidad dramática para el futuro del país. Pero vamos a tener un endeudamiento fiscal enorme, posiblemente con la necesidad de una reforma tributaria para ver cómo el Estado se reorganiza. Vamos a necesitar definir el papel del Estado. Y aquí es donde viene la gran controversia política. Porque los amigos eternos del socialismo, que nunca se fatigan, que nunca se dejan derrotar por sus fracasos que son continuos y que son irremisibles, el socialismo es un eterno fracasado, quieren volver a la carga diciendo que la culpa de los efectos del coronavirus es del sistema capitalista que no produjo los efectos adecuados. Que sociedades totalitarias como China tuvieron un coronavirus menos desastroso en sus efectos económicos que otras sociedades, por ejemplo, como los Estados Unidos, que tendrán un problema económico de marca mayor. Ahí pues hay una cantidad de sofismas y de verdades a medias. Porque ponen como ejemplo a la China. La China es un régimen autoritario políticamente hablando y un régimen completamente abierto y capitalista económicamente hablando. Entonces, ¿qué fue lo que se salvó de China? ¿O cuál es el ejemplo de China? ¿La parte autoritaria o la parte liberal que ha impedido, según algunos? Vamos a ver cuál es la realidad. Que la catástrofe económica no llegara a los extremos a los que ha llegado en otros países. La discusión se va a plantear. ¿Qué hacemos después del coronavirus? ¿Una sociedad o un Estado socialista, autoritario, como lo quiere toda la extrema izquierda, que dicho sea de paso, se beneficia y está protegiendo el narcotráfico como fuente de inseguridad para el sistema capitalista liberal que lo enfrenta? ¿O vamos a insistir en una sociedad liberal con un Estado que tenga la autoridad suficiente para mantener los elementos esenciales de la convivencia, pero que tenga también la capacidad y la versatilidad suficiente para promover lo único que ha producido riqueza en la historia humana? ¿Qué es la libertad individual, la capacidad creadora del individuo, las empresas libres? ¿Qué sociedad vamos a tener? ¿Para dónde vamos? Es tiempo de empezar a discutirlo. Estamos lejos de haber derrotado el coronavirus, pero desde una perspectiva histórica no estamos lejos de la gran controversia, de la gran discusión. ¿Qué sociedad viene? ¿Una sociedad socialista y autoritaria o una sociedad económica, liberal y un Estado tan fuerte como sea necesario, pero tan abierto como sea compatible con esa sociedad libre en la que aspiramos a vivir? ¿Qué이신 la libertad individual?